¡Suscríbete! Lamentablemente los jueces que van en contra de la Torah en Israel, que no son pro-Torah, no son pro-Judíos, decretaron que todos los estudiantes de la Yeshiva tienen que ir al ejército, al servicio. Entonces, y vamos a hablar aquí de Ahaz y después vamos a hablar de eso, entonces tendrán que escuchar hasta el final del video, como dice. Dice, y pasó los días de Ahaz, hijos de Jonathan y Uzay, el rey de Yehudá, Ezin, Kin, Aram, Ipecay y rey Maelía, el rey de Israel, fue a hacer guerra contra ellos en Jerusalén. Isaías 7.1. Fue desafortunado lo que pasó ahí. Dice, Amram, en el oriente de los filisteos, y en el oriente y occidente, occidente y en el oriente, que han sido consumidos por Israel con todas sus bocas. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, el Midrash empieza a hablar aquí, dice, como se ilustraba en una parábola. Dice, puede ser comparado a esto. Dice, para un niño de realeza, que su cuidador tenía la opción de matarlo. Entonces, el cuidador le dijo a sí mismo, si lo mato, entonces yo estaría quitando mis beneficios y todo lo que yo tengo al frente del reino. ¿Sí? Entonces, pero en verdad, lo que quiero hacer es, voy a quitarle su alimento, ¿sí? Entonces, así, él morirá él mismo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, el hijo del rey, de la realeza, es un rebelde. Entonces, él dice, el que lo cuida, dice, lo puedo matar y puedo quedarme con todo. Pero si lo mato, me eliminan del reino, entonces, pues, ¿qué voy a matarlo? Entonces, ¿qué puedo hacer para matar a este hijo del rey? El hijo del rey son los judíos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dice que le voy a quitar lo que lo alimenta. Le voy a quitar lo que lo alimenta. Dice aquí, entonces, por lo cual, como está escrito aquí, dice, turn back in hispanic adage. Dice, Rabaha dijo, los reyes, estos reyes, se volvieron especialmente con la confrontation, de pelear entre ellos, ¿sí? Y para que el mundo entero los mirara. Entonces, ya voy a ir a la enseñanza aquí. Entonces, para hacer justicia en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, entonces, Ahaz se dijo así mismo. Estamos en el rey de Ahaz, ¿no? Estamos diciendo, el rey de Ahaz es el rey de Ahaz. Él, este, tiene el pueblo judío. ¿Cómo yo puedo quedarme con este botín? Entonces, dice, se dijo así mismo, hay dos cabritos, ¿sí? Y no, dos ovejas y no cabritos. Si quitó los cabritos, no habría rebaño. Entonces, esa es una forma. Y si no hay rebaño, no hay tampoco pastor. ¿Sí? Significa, no hay maestros. No hay, todo tiene una analogía, ¿no? No hay alguien que cuida el rebaño. Si no hay rebaño, pues no hay nadie que cuida el rebaño. ¿Listo? Entonces, simplemente, Ahaz dijo, en su mente, si no hay niños pequeños, entonces no habrá niños adultos. Si no hay niños adultos, no habrá estudiantes. Y si no hay estudiantes, no habrá tamideja jamín. O sea, rebajas perversos. Y si no hay tamideja jamín, no habrá sinagogas donde se estudie. Lugares de estudio. Y si no hay beca que en ese, o centro de estudio, en Hakadosh Baruj Hu, como Hakadosh Baruj Hu, no causará que la presencia divina, la Shekinah, caiga sobre el mundo, sobre nadie en el mundo. Entonces, en vez, mantengo bien aferrado, ¿sí? Hoy, hago hold tight, que las sinagogas y los lugares de estudio. ¿Qué significa eso? Que voy a cerrar las puertas. Voy a cerrar las puertas. Entonces, ¿para qué me va a poder matar al animalito, al pastor, al Tamihaham y todo eso? ¿Para qué voy a hacer eso? Si, al fin y al cabo, Hashem los protege. Entonces, si le quito su alimentación, que recuerda, el que cuida a Israel, el que cuida al hijo del rey, quiere matarlo, pero no, dice, no, le va a quitar su alimento. Entonces, ¿cómo le va a quitar el alimento que está diciendo? No, pues no lo puedo matar, porque si lo mato, pues de una vez el rey me casca. Entonces, si lo mato a los judíos, Hashem viene e interviene. Entonces, ¿qué hago? Le quito su alimento. ¿Cuál es su alimento? Su estudio de Torah. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cerrar las sinagogas, voy a cerrar los lugares de estudio, y tiene que ver con lo que está diciendo el Estado de Israel. ¿Sí? El Estado de Israel, estos jueces, ¿no? No sé qué. Los jueces. Los jueces están diciendo, todos votaron. O sea, de los nueve, o sea, uno, dos, tres, no, ganaron la mayoría. No, todos, toditos. Todos tienen que ir. Ahora vamos a preguntar una pregunta. ¿Por qué harían eso? ¿Qué beneficio? Vamos para allá. ¿Para qué hacer eso? Pierden, ganan. ¿Qué importa? Van a perder. Ningún, ningún haredí va a ir, prefiere morir y irse del país o ir a la cárcel. Ok, porque ustedes dicen. Bueno, ya vamos para allá. No quieren quitar la Torah. Quieren quitar el lugar de estudio de Torah. Quieren quitarlo, quieren quitarlo. El Satán sabe eso ya. ¿Sí? Jamás no puede con nosotros. ¿Por qué tenemos que estudiar la Torah? El Hélvola tampoco. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? ¿Sí? El Satán sabe. Quiero quitar esta gente de estudiar Torah. Hay menos protección y ahora sí puedo morir. Eso puede ser bien lamentable. ¿Sí? Para... Bien lamentable para muchos judíos, incluso justos que vienen de Israel. Y no se alegre que está fuera de Israel. El mismo Midrash Trapa dice que el pueblo israelí, estando en Israel, se protegió por los tefilot. Los rezos de la gente que estaba en Babilonia. Claro, porque uno dice, ¡ah! Allá. No, uno rezar por Babilonia, se sostiene. Hay que tener un tipo de honor. Entonces, dice aquí. No, ya sabemos. Por... Dice aquí. En regarding him, the verse 6, dice. Voy a dar testimonio y sellar la Torah de ellos. De mis estudiantes. ¿Sí? Y el rey que mandó, como está escrito, para el decreto en la providencia, que todas las personas en la providencia, todas las personas, ¿sí? Que le quiten, que dice... Bueno, que le quiten y que cierren así la obra. Listo. Entonces, ahora sí. Esa es la sesión. Ahora comentarios. Comentarios. Dice aquí. ¿A qué se refiere, cuando dice... La que si no hay pastores, no habrá en el mundo, ¿sí? Si no hay, ¿qué? Niños pequeños. A eso se refería. Niños pequeños. Empezar con, dicen, niños pequeños. Niños pequeños. Ellos son los niños pequeños que se enseñan a Torah. Sin ellos, pues, no habrá futuro. No habrá estudiantes. No habrá así. Entonces, uno pensaría, elimino a los niños. Pero ellos pensan, no, no puedo eliminar a los niños. Si elimino desde ahí todo. Pero no puedo matarlos todos porque Hashem lo defiende. Entonces, no puedo ir por ahí. Por eso, trato de analizar. Cuando uno trata de analizar, ¿sí? De cómo ganarle a los judíos. Complicado, ¿sí? Pues, está diciendo que es más sábio que Hashem. Pero si sabe la respuesta. Es quitarle la Torah. Pero la cuestión es que el mundo puede tratar de quitarle la Torah. Pero si el judío no se deja quitar la Torah, nunca se la quitará. Es el único peligro que si la presencia divina se va de ahí por Israel. Es si el mismo judío decide no ir la Torah. Entonces, analizo bien. Pero al final, ¿sí? ¿Qué? ¿No van a estudiar en su casa? ¿No van a estudiar en la calle? ¿No van a estudiar? Claro que sí. O sea, parece que entre más inteligente sea el goy, más bruto es. Sacó un video de unos palestinos ahí, sacaron los videos. Lo iba a mandar pero estaba en inglés. Y los dos están pidiendo ayuda monetaria porque están aguantando hambre. Y los dos están haciendo que lo van a mandar en el grupo. Y los dos dicen las mismas palabras. Las mismas palabras leyendo. ¿Sí? Dos personas diferentes. O sea, los hizo tanto. No sé si la humanidad, pero los hizo tanto que no saben como gay. La gente no va a pillarnos que estamos leyendo la misma frase. Por lo menos cambiamos el párrafo diferente. ¿Están leyendo un guión? Sí, sí. No lo hacen, ¿sí? ¿Ah? ¿Sí? Ya va a ser. Entonces dice Juan David. ¿Israel debería evitar enviar cristianos y por morcones? ¿Debería enviar cristianos? O sea, ¿pelear en vez de los asedinos? Bueno, si lo dicen así, pues claro, vayan ellos, ¿no? O sea, ellos tanto tienen que vengan su falso rapto, pues. Listo. Y más o menos, porque Dios dice, ay, para nosotros el morir es ganancia. ¿Quién dice morir es ganancia? Ah, 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 los cristianos. Los cristianos, sí. No. Fernández dice que hay crueldad. El amal quiere eliminar a los niños. Ah, ah, listo. Para que no haya futuro. Ah, ¿sí? Sí, pero no. Esa no fue la idea de él. La idea de él es, si los elimino, Hashem me va a cascar, me va a castigar. Entonces, no, no, no. Yo me meto con el Hijo del Rey. Ni con los niños del Hijo del Rey. Me meto, le quito su alimento. Su alimento es la Torah. Entonces, comentario. Si no hay, entonces, si no hay niños, si no hay niños, no habrá estudios de Torah. Si no hay estudiantes, no habrá estudios de Talmud. Y no habrá también el Hashem. Entonces, ajá, se estaba confiado que su plan iba a servir y que iba a hacer que las personas no estudiaran Torah. ¿Sí? Porque no tenían sinagogas y lugares de estudio. Entonces, pero ahí está un gran error. ¿Sí? Gran error. Lo que habíamos dicho, falló. ¿Sí? Trató de pensar que iba a ser más inteligente, pero, no, complicado. Entonces, dice aquí. Bueno, una cosa, el comentario dice, de aquí aprendemos que ajá, sí sabía que la presencia divina está en en el Benidrash. La verdad es que tú me mandaste que el rezo es donde está el Benidrash, ahí es donde está la Shekinah, ahí es donde uno debería ir. Hasta el punto que si uno no va a lugares de estudio, pues no hay. Entonces, ahora, claro, si yo no voy, pero si me lo quitan, pues está donde yo esté. Entonces, pero aquí lo que está diciendo es esa parte bien interesante que él entendía que ahí está la Shekinah. ¿Cómo puede ser que este rey tan perverso entienda que ahí sí está la Shekinah y los comunitarios de la comunidad judía de pronto lo saben, pero no van y la buscan? No saben el alcance o el beneficio. No saben. Este es el ritmo va a ser el beneficio de esa Shekinah y el pueblo o el... El pueblo judío de la menosprecia. Puede ser que no sepa, si no sepa o qué, pero si sabe y no la buscan, si está haciendo. Pero ese es el punto, puede que no sepa, pero exacto, porque no sabe y el malvado sí sabe. Ah, está peor, peor porque no sabe. Bueno, es excusable porque no sabe, menos castigable, pero de todas maneras es como es que este hombre pero eso sí sabe y usted que es judío no sabe. y peor si sabe. Entonces, ya sabemos que ahí ustedes venían aquí a estudiar, conectarse. Yo sé que están conectados, yo sé que bienvenidos si ustedes están trabajando. Baruch Hashem, se conectan, es una forma. Hashem lo hizo tan grande que dice, bueno, para que no me vengan con excusas en el mundo, en el momento del juicio, ¿sí? Que vengan, pero yo estuve trabajando de seis a cinco ni podía ir a rezar, ni podía ir a estudiar. Me tocó estudiar aquí a solas. Ah, sí, venga, le traigo el internet. Conéctese. Entiendo que de pronto tiene un trabajo o hay un lugar que no se pueda conectar. Ok, pero si se puede conectar, háganme. Entonces, ¿eh pensó eso? No, pues tan inteligente, ¿no? No, el primero, ¿ok? Entonces, claro, él pensó eso. Isaías vio el amenaza de Ahaz, el plan de eliminar, ¿sí? De todo esto, del estudio de Torah, vio todo eso, ¿sí? Entonces, dice aquí, entonces, pues fue precisamente porque ese plan was implemented through the eradication of the Torah. Entonces, estaba confiado, ¿sí? Que, porque este plan era de eliminar el alimento, entonces, lo que Hazaz, Hazaz tampoco vio aquí, es que él dijo, de quito su alimento, pero sin que el rey sepa, ¿qué ves? Entonces, claro, si lo mato, el rey va a ser, entonces, claro, si le quito esto, cierro aquí, ellos van a dejar la Torah solos, también hubiera podido hacer eso, y ahí sí, pues, problemático. Pero como hubo un plan, desde el cielo, el rey vio eso, Isaías también vio eso, ¿sí? y ahí fue cuando Hashem dijo, que Hashem garantizó que la Torah nunca totalmente será olvidada del pueblo judío, y no será borrada y olvidada de la boca de su descendencia. Veemos pasarse en la Torah, que Isaías habla, que siempre va a haber un remolento, y siempre va a haber algo, y siempre va a haber, y en aquellos tiempos, siempre habrá alguien que sí. Entonces, Hashem dijo, no, 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 no pueden quitar la Torah completamente del pueblo, siempre habrá alguien que sí. Eso garantizó que Hashem no nos destruya y nos destruya el mundo. Pero sí baja al punto de Isaías que la gente vaya a exilio, que la gente tenga enfermedades, que la gente no tenga hijos, que la gente hubo varios problemas que traen. Entonces, claro, si hoy en día el Estado de Israel quiere, no entiende eso porque son seculares, pero nosotros entendemos que somos los espirituales, vemos que en menguar el estudio de Torah trae problemas para toda la nación. Entonces, ¿por qué quieren hacer eso? Entonces, bueno, esa es la promesa de Hashem, ¿ok? Entonces, antes de hablar de ahí, para terminar, dice, los judíos recibieron esta aseguranza, ¿sí? Porque ellos pensaban, uy, ahora sí, ¿cómo vamos a estudiar? ¿sí? Que no va a ser permitivo, no va a ser permanente, ¿sí? Entonces, dice aquí, que Hashem y Jeremías 33, 25, Hashem, porque si no fuera por mí, pacto, el día y la noche que estableció los estatutos del cielo y de la tierra que nos enseñan que todo el mundo existe por el mérito del estudio de la Torah tratado del Pesajín 68B. El mundo existe por el estudio de Torah. Ustedes están aquí, estudian Torah, es por eso que existe el mundo. Por eso todavía se sostiene Colombia. Por eso todavía se sostiene Venezuela. Por eso es cualquier lugar. ¿sí? Así es. Listo. Ahora bien, si llegó hasta el final del video. ¿Por qué? Entonces, esta enseñanza yo la sé que de Rebino yo se misraje. ¿Ok? ¿Por qué entonces el gobierno, los puestos harían eso? Sabiendo que los jaridinos les cuesta más dinero, les cuesta más dinero apoyarlos en ejército. gente y no necesitan. Hubo 300 mil reservistas que vinieron, no necesitan. ¿Y han muerto qué? Dicen que es 500. 500 a 300 mil, de hello. Has perdido el 1%. O sea, ¿por qué quisieras hacer eso? Entonces, no solamente hicieron eso. Si no hacen eso, entonces, claro, multas, cárcel, entonces, ¿qué ganan? Mételos ahí, más presupuesto, ¿qué ganan? ¿Sí? ¿Qué ganan? Entonces, ellos, sepan, los mismos, lamentablemente, jueces, dan subsidio para conciertos. Subsidio para Madonna, ¿no? Hacen un montón de parques en Israel. Bueno, hay unos judíos, ¿sí? Gastan dinero en universidades. Subsidio. ¿Sí? Y por allá, 200 dólares por cada estudiante mensual, que es poquito en Israel. Para los estudiantes de la yeshivot, ¿qué es lo? Que es el 1% del budget, del presupuesto que tienen ellos, que gastan dinero, ¿sí? Una idea, ¿qué importa eso? Lo único que los sostienen a ellos, es eso. ¿Sí? O sea, Israel. Y quieren quitar el poquito, es como digamos, yo gané un millón de pesos y dono 10 mil pesos para los estudiantes. Y yo dono 90 para lo demás. ¿Por qué yo quisiera quitar 10 mil pesos? Y no nada. Aquí está, lamentablemente, ¿sí? Son RRAR. ¿Sí? Son de raíz de Amalé. Y tiene que existir eso. ¿Qué beneficio tienen ellos? Ninguno. ¿Cuál es el beneficio? El poder. Lo que no ven, es que, que se quita a los estudiantes de la autoridad, que no va a pasar. Ellos mismos, van a recibir el castigo. Ahora, la segunda respuesta es la correcta. Es meter a Hashem. Hashem está haciendo todo. Todo es controlado por Hashem, ¿no? Uno dice, ah, esto también es para bien. Es muy difícil decirlo a eso cuando alguien, un padre, le atropelló a su hijo y dice, ah, mire, eso es para bien. ¿Cómo uno va a decir eso? ¿Sí? Ahora, después de un tiempo uno sabrá que es para bien o puede ser que uno nunca sepa para bien que esa cosa pasó. ¿Sí? Pero esto también es para bien. ¿Sí? Que quieran quitar la yeshivo del pago y todo eso. Próximamente será algo como Ahaz. ¿Sí? ¿Qué será? No, la yeshivo la cierran y ponen soldados al frente de la yeshivo. Uy, eso sería, haz beso, no quiero ser profeta. Pero sería complicado. Entonces, ¿qué es? Y esto es en la respuesta del Reino Dios en Israel. Yo sé que Fernanda levantó la mano, pero lo único mérito que hay del gobierno de Israel, el único que tiene estos jueces en vida todavía protegiéndose. ¿Sí? ¿Qué es? Esa donación pequeñita que hacen a los estudiantes. Hashem no puede, esto es duro, esto es duro. Ahora, no significa que es cierto es lo que dice el Reino Dios. Hashem no puede intervinir en el país. ¿Sí? Para destruir los Herrav porque todavía tienen mérito. Porque ese 1% los protege. Entonces, se los va a quitar. ¿La droga? O sea, no para destruir a los judíos religiosos. Ahora, van a caer, van a sufrir, lamentablemente, a veces los lindas, pero algunos, gente muy buena y piaosa, lamentablemente allá, pagará un precio por estar allá. Seguramente tendrán mucho más recompensa nosotros en el mundo del dinero. En lo seguro. No se sientan tan bien, no estoy allá. Yo a veces miro, ayer estaba mirando los videos del Cotel, del Katkonin. Salía gran lágrima cuando estaba allá. Veo el Halel que causa sentimiento. Y veo todo esto y yo quiero estar allá. No importa. Y morir allá. Quiero. No importa. Muero allá. Estar dispuesto estar solamente allá y morir allá. Algo adentro quiere que uno haga eso. ¿Qué es el amor por los mundos? Amar. Amor a qué? A la Torah. Eso es. Entonces, quiere quitar todo el mérito de Dios para poder intervenir. No saben qué. El mismo Satán que está apoyando para que quita el estudio, no hay más subsidio, es el mismo que después lo va a acusar. Están poniéndole la salva al cuello. Complicado, porque vemos las guerras de Aján, vemos las cosas, ¿sí? Para destruir una nación no tienen que tener méritos, la quiere quitar. La quiere quitar. La quita para poder intervenir. Eso significa que tienen que estar en Israel. ¿Sí? Y pelear y muchas más personas morir y Hazbe Shalom, más soldados muertos y más judíos observantes, no observantes. ¿Sí? La gente morirá. Entonces, eso no es el deseo. ¿Sí? Pero, todos los revinos están diciendo toda punta para allá. ¿Sí? Ahora quieren ir a la guerra con Hezbollah. ¿Sí? Pero quieren quitar. Y termino con eso. Ahm. Una vez, estaba Abraham Abino y le secuestraron a Lot. ¿Sí? Y, él fue a rescatarlo. Lo rescató y el próximo pasaje en el Midrash dice que Hashem le anunció a Abraham que su descendencia estaría cuatrocientos años esclavizados. ¿Qué fue lo que hizo mal Abraham Abino? ¿Rescatar a Lot? No. Llevase los estudiantes para rescatar a Lot. Por hacer bitulto a Hashem le hizo estarán. Pero uno diría es como cuando decimos ¿Para qué decir una profecía que va a suceder después de Abraham Abino? ¿Sí? Abraham Abino dígaselo a la gente. Pero no. No, por tu culpa. Para que tenga la confusión. Sí, es como que estamos hablando aquí que en Israel me cortó la llamada. ¿Por qué en Isaías habla de que ¿cómo es que dice el pasaje que dicen los cristianos? nacerá un nacerá un nacerá un un mal vendrá un no, ya, no, vendrá alguien ahorita lo buscan ahí vendrá alguien nacerá un alguien no me acuerdo. Entonces referéndose a una profecía o incluso usemos Isaías 53 ¿ok? Usemos Isaías 53 ¿ok? Que supuestamente habla de un alguien sufriente ¿no? Entonces nosotros todos sabemos que eso se está refiriendo ¿a quién? A el pueblo de Israel ¿ok? Otros dicen que Isaías ¿ok? Está bien y y la la mayor aceptada es es la que se refiere a los a los reyes pero bueno a los reyes y al pueblo Goy hablando de que han perseguido a los judíos pero sigue siendo Israel entonces tenemos ese pasaje una profecía dada en los tiempos de Isaías pero JC no nació hasta 500 años después ¿cómo le va a dar una profecía a el pueblo que van a ser redimidos va a venir un redentor toda esa cuestión cuando en 500 años ya ninguno de estos existen porque es que la profecía no se está hablando de JC está hablando de ellos ¿y quién es de que nació? nació un rey en el pueblo judío nació un rey que ellos los iba a redimir no era JC entonces aquí ¿por qué? le va a dar que van a ir al exilio 400 años que empezó en 400 años fue cuando ¿qué? cuando fue después de Joseph Joseph ya tenía más de 22 años y bueno mucho más tenía mucho más allá mucho más años eso ya Abraham Abinu había muerto estábamos en Jacob Jacob había fallecido ¿sí? cuando entró en los 7 años de los últimos 7 años de plaga a Egipto entonces nosotros entendemos ahí ¿sí? que ahí empezaron los 400 años ahora no duraron 400 años pero ahí ¿por qué ahí si solo Abraham Abinu? ¿sí? diga en el futuro tu descendencia ok pues dígaselo también ¿sí? se lo dijo Abraham Abinu y Amiraj dice ¿por qué? por hacer Egipto el Torá pues saca a los estudiantes de estudiar el Torá para rescatar al otro use a otras personas ¿sí? no use a los estudiantes de Torá por eso si usted se considera un estudiante de la Torá no puede renunciar a su tiempo de estudio de Torá si usted es pensionado y decide ser un Tami Hakkai de estudio de Torá tiene que estudiar su tiempo de estudio de Torá designado si está en proceso ok tranquilo ¿sí? pero si eres no puede renunciar a eso ¿sí? si eres un estudiante en la Yeshiva en algún lugar están vacaciones los chicos ahorita ¿por qué no están acá? ¿por qué no están acá? ¿por qué le compraron un nuevo celular? no sé entonces deberían estar acá o conectados ¿sí? Baru Goshel ayer vino una señora y me dijo mi hijo ¿qué le pongo a hacer? del colegio dijo escríbeme en Whatsapp me escribió y le mandé una vez Torá y Ciencia 1, 2 y 3 ve a hacer y cuando vea el primer video me llama de una vez ponele tarea aprovecha estos tiempos de vacaciones ¿sí? no para ir a la playa y a la piscina sino para estudiar Torá y regresa al mundo secular ¿ves la atención? no regresa al mundo secular pero eso es entonces nada de ir tu Torá ya con este ataque tenemos que nosotros incrementar nuestro estudio de Torá un poquito más un poquito más de pronto no en la mañana en la tarde o en la noche ¿sí? acuéntase más tarde media hora más pero hágale mástera mástora así es bueno preguntas venga a ver ¿qué dijeron acá? Rabino no tiene sonido bueno yo sí oigo listo habían escrito ustedes unas preguntas antes de que cerró esta sección vuelvan a escribir ¿no? ¿comentarios? eso es lo que está paseando hoy ¿de cuál gobierno dice eso? dejen de estudiar Torá para venir porque son los jóvenes me impacta bastante esa respuesta es como que un poquito alentadora la de quitar ese 1% que es el mérito que los protege hemos visto otra vez la historia de Israel desde Paró con sus consejeros queriendo buscarle la vuelta y ganarle a Hashem al final decidí Hashem dijo bastante sabio que no iba a destruir más la tierra con agua entonces vamos a matarlos con agua al pueblo y al fin y al cabo se dio la vuelta ellos fueron los que murieron en agua vimos al mismo Amán queriendo una horca y fue el que tenía colgado y así vemos como a través de toda la historia el mismo Hashem quiere buscarle la vuelta y creen que tienen ya ya sé cómo destruir al pueblo y termina siempre lo que dictaminaron hacia el pueblo termina siempre cayendo sobre ellos así es entonces claro tiene muchas víctimas de un grupo invento sí víctimas de un grupo invento pero tiene un tremendo argumento ese claro quitarle el 1% en ellos en su creer que ahora sí quitamos el estudio se quitan ellos mismos el 1% y tendrán ellos su merecido se están clavando el cuchillo se me olvidó decir en la primera respuesta no en la espiritual porque ellos lo harían ¿sí? en la primera respuesta de pronto no tuvo sentido lo que quise decir ¿por qué ellos lo harían? porque odian la Torah y no solamente eso ¿qué es lo que posiblemente vaya a pasar? es que dividir el pueblo se divide los yeshivot los estudiantes con el pueblo secular judío o sionista israelí entonces cuando ven a uno este no va prefiere cárcel prefiere irse del país a los que pueden irse del país otros prefieren morir y hacen los otros como usted no quiere apoyarnos en nuestra circunstancia claro una mitad una división totalmente en medio parece parece claro que no analizaron eso no eso es lo que queremos que odien a estos religiosos que no quieren apoyarnos a nosotros otra razón que me acordé que dijo era porque ellos son viven tranquilos bien en en Harish y cuidenme y está bien necesito más que me ahora vamos a ir a donde Hezbollah norte de Líbano más más y yo vivo tranquilo necesitamos más y como lo hago pues sacando a la gente que me molesta más a los a los estudiantes de Torah y hacer una división y que se peleen o sea llega llega el punto que la gente llega a odiar tanto a los estudiantes que le hacen una piedra etc a los estudiantes de la Torah en Israel miren, ¿dónde hay más antisemitismo? ¿en Israel o en Estados Unidos? ¿ustedes saben que en Estados Unidos acabó la sinagoga que nos dejaron entrar, los árabes se nota porque es lo que más sale en las noticias pero ¿dónde hay más antisemitismo? ¿en Israel o en? no con esto en Israel en Israel nada más hay árabes que nos quieren matar todo el tiempo ¿sí? todo el tiempo el gobierno, ¿sí? las leyes que ponen en contra de la Torah, en contra de los judíos hay muchos más antisemitismo que afuera ¿y dónde deberías vivir? eso le deberías preguntar a su rabino porque su rabino es el único que sabe sobre usted si usted tiene un buen jabruta está bien, una sinagoga, peiniendo, torazos tíos no asimilados, un buen colegio todo eso pues el rabino sabrá decirle no que es aquí pero tiene que pensarlo mil veces, mil veces ir a Israel, no estoy diciendo que no vaya mil veces si vas a ir allá y no vas a perderte y vas a terminar trabajando tú sí o no colegio religioso tienes que saber, hay gente que gana la misma franza aquí y allá también la gente que ya tiene las conexiones, vaya entonces es diferente dice, hay un dicho en la Gemara, en hebreo pero no lo sé es mejor tener un pájaro en la mano en español hay uno así sí, que sí en volando que sí en volando, pero no es mejor tener un pájaro en la mano que dos en el árbol porque en el árbol tú los ves y tú dices, ok, ok ahí están los dos ahí están, los están ahí pero no tengo uno entonces es mejor tenerlo seguro que arriesgarte a tener los dos entonces solamente si asegura que vas a tener los dos bien viaja, trasteate, lo que sea pero si ya tienes algo seguro es mejor eso y basado en eso uno se tiene que quedar si yo estoy bien económicamente tengo Torah no solamente económicamente tengo Torah tengo un Jabruta tengo Rinyán tengo Yeshiva tengo tengo que colegio judío sí, entonces esto lo tengo seguro en Israel de pronto no tendré seguro la Pranazá Hashem Proye Hashem Aliment de pronto el colegio judío de pronto por ser converso me rechaza a mi hijo y pues tendré que demandar un montón de cosas la misma salud que tengo aquí no, ahora tengo ya un montón de cosas tienen que analizarlo bien y pensarlo muy bien incluso hay gente que ha hecho alía y se regresa en Estados Unidos ¿por qué? porque pues vieron que no era bueno para sus hijos ¿no? ¿cómo es un niño vivir basado en alarma y bombas cayendo? eso es estresante el niño que crece en eso ya después se acostumbra pero no llegando a sus hijos de 4, 5, 8 años ¿qué es esto? yo me acuerdo amigos que asistían acá hicieron al día y me hicieron que ellos se esconden en el baño apartamento baño y el baño es un poquito más fuerte y es el lugar central de la casa entonces si cae una bomba pues cae en la sala no cae en el baño en el baño está siempre en el centro de los edificios entonces claro si cae una bomba por acá un misil pues no alcanza a llegar a la ya sería muy del cielo pero que entre para la ventana y llega al baño ya es del cielo pero de ahí y yo escuchaba caían y todo eso y claro no vivir así yo nunca he experimentado eso la única vez que yo experimenté algo así fue cuando estaba en Estados Unidos y vino el huracán Andrew ¿están vivos? el huracán Andrew que pasó por la Florida y pusimos cintas y todo y nos encerramos y era fuerte el huracán y nos encerramos en un cuarto esperando y nos quedamos dormidos ahí ocho horas cuando madrugamos todo destruido todo destruido yo me acuerdo que las ventanas hacían así estas ventanas hacían así se doblaban las ventanas yo no sabía que el vidrio se podía doblar se doblaba yo no ponía cinta claro porque si se rompe no sale no es lo único que experimenté y era con miedo imagínense terroristas listo pregunto aquí Eduardo cuéntame y con eso vamos a terminar ahora aquí en turismo cristiano y apoyar las sinagogas triste no quiere gente ahora en las sinagogas pero se nos olvida en la pandemia que todos queríamos rezar y no podíamos hacernos a nada de recapitular otra vez listo cuéntame Eduardo pues nuestro pueblo es el tiempo de la diánsula en Babilonia ese es mi pequeño aporte gracias muy bien bueno si a mi me dan papaya yo me voy para Israel mañana pero bueno lo importante también es que Israel lamentablemente hoy día Israel no es sinónimo de observancia si ustedes dicen no porque es Israel el pueblo escogido ya bajen pero quienes son ese parlamento no son Jaredí observantes ese es el problema tenemos que entender que la forma de la redención no es a través de un estado laico ahora ya que se hizo de esa manera entonces Hashem usa la redención a través de ese estado laico pero pero no porque ellos guardan mandamientos no son gente religiosa muchos de ellos ni son judíos dicen que en Babilonia ni es judío entonces eso es lo que dicen sea como sea eso es lo que está usando Hashem Hashem también usa el Satán para hacer su voluntad entonces nosotros tampoco vamos a quejarnos ahora cuando dicen que somos el pueblo escogido es muy importante esto que a veces no hemos entendido ahora todo lo que tú estás diciendo es una charla de otra hora y lo haré después porque eso es hablar un poquito de política y gobierno y lo que sucede uniendo con palabras de Gemara para que tenga sentido que que no eso tiene que pasar y por qué entonces ¿qué es lo que iba a decir ahorita? acabé de decir algo y se me olvidó eso no tenía que decirlo no tenía que decirlo oh bueno sí en cuanto a decir el pueblo escogido entonces en cuanto al pueblo escogido muy importante leer los pasajes que somos un pueblo escogido ¿ok? porque se puede interpretar de dos maneras la forma errónea es soy el pueblo escogido ¿sí? soy el hijo del rey y es verdad no es que no pero no lea los pasajes que dice esa si no me acuerdo que hago como tarea o si quieren busquen rápido en internet somos un pueblo escogido ¿ok? búsquenlo ahí va a salir un profeta si quieren ustedes que están ahí búsquenlo y dice somos un pueblo escogido ¿para qué? dice somos luz a las naciones ¿no? hora la goina ¿sí? luz a las naciones entonces somos luz a las naciones entonces ¿por qué somos un pueblo escogido? pongan atención no porque respuesta correcta no porque somos especial somos duro de servicio ¿no? no porque somos especial no porque tengo sangre judía en mis venas no porque vengo de la clipa en hogar no porque todo eso es verdad ¿ok? no porque nací en mamá judía no porque me convertí en judaísmo ese contexto que habla de somos una nación escogida es ¿sí? ¿para qué? está basado en la responsabilidad que tiene está basado en la responsabilidad que tiene el pueblo judío ¿de qué? ¿de hacer qué? el bien ustedes son el pueblo escogido para hacer el bien y mostrar al mundo la Torah para eso son escogidos entonces si el pueblo judío no hace eso ¿sí? y solamente creamos que somos de pueblos judíos no tenemos que hacer el bien entonces ahí es donde viene la dificultad ahora si puedo decir que los judíos religiosos ¿sí? que hacen bondad bien esos si son llamados y pueblos escogidos y están haciendo el bien pero hay gente que como lamentablemente hay algunas sinagogas en el exilio como son el pueblo elegido de Dios no hacen bondad ¿no? no ayudan al que quiere Torah no ayudan al converso ¿sí? no hacen más lugares de estudio no hacen lugares para que la gente conozca Torah y antisemitismo y existe es por esa razón una de las razones es ¿por qué? porque no le enseñamos la gente que es la Torah y que es el judaísmo sino esto es para mí o no es para usted porque ustedes son siete leyes entonces hay un tipo de rechazo ahí y eso crea que la gente odia y juega los judíos ¿en la sinagoga quién puede entrar? no, los judíos yo no puedo entrar usted no ¿sí? no, usted sí puede entrar pero mire estos son los requisitos o sea, no le dicen eso de una vez pum separación porque ¿qué? somos escogidos somos escogidos para hacer el bien por eso te puedo decir como puedes entrar pero no él se lo olvidó es el bien no se nos olvide que somos un pueblo escogido para hacer el bien ¿sí? y eso es lo bien importante del Estado de Israel no es religioso lamentablemente que habrá algunos que sí, sí pero es la minoría y así es ¿ok? no estamos hablando de gente religiosa que apoya el Estado o bien por ellos estamos hablando de gente que va en contra de la Torah como son lamentablemente estos jueces que son árabes y que pues parece como si fueran el beneficio de la tierra de Israel pero no solamente sigue su beneficio no saben que se están creando el cuchillo a él y al Estado y ahí van a sufrir muchos sadiqí ahora no piensen que se va a salvar de eso ¿no? aquí en Colombia si no tenemos el mérito también escuché que Putin quiere recibir por seis meses seis meses cuarenta y dos mil refugiados palestinos seis meses y después que los va a devolver entonces sí pero de una vez que entra el virus ya entró no sabe que ese es el final del país no por ser los palestinos sino por la ideología y Petra escucho que ¿ah? y Petra quiere quiere traer niños escuché eso es lo último que alguien me dijo que tiene que traer niños palestinos ¿sí? que crece con allá mi familia la mataron y aquí empieza ¿sí? entonces puede ser buenas intenciones pero el infierno está lleno de gente de buenas intenciones si no se sujetan a la Torah complicado no deberías traer esos tipos de de problemas al país ya encima los problemas que hay quiere hacer bondad a los demás y no hace bondad con los que están es complejo pero así es solamente lo único que nos queda es guardar Torah y estudiar Torah y ya no hay más no hay más no hay más no se equivoquen ¿listo? si no hay más preguntas ¿alguien ante la mano más? si claro si así es si porque uno puede pensar oh que traigan niños de Europa no tampoco o sea si ya estamos bien entonces traigan otros niños ¿por qué no? bueno ahí lo que tú mencionaste Es todo correcto Menos una cosita que te voy a corregir Los niños que están allá en la guajira No sé dónde dijiste Abraoca Que están en desnutrición Uno desde este punto de vista humano Lo ve injusto Y como no Que es esto, el gobierno haga algo Y no podemos entrar allá porque está ADN Y ellos son los que están dejando hacer eso Y pues no voy a arriesgar mi vida Pero el único error Es que pensar que esos niños son inocentes ¿Por qué? Ellos son reencarnación ¿De quién? Seguramente de los mismos Ellos en otra vida hicieron a ellos A los mismos niños Aguantar hambre Seguramente ellos son reencarnación de ELN que ha muerto Ahí Entonces, usted hizo a los niños aguantar hambre Reencarnen un niño la próxima vez Para que usted aguante hambre Entonces Me hago entender Del mundo espiritual Ningún bebé es inocente Ni nosotros Olvídese, ¿no? No hay palabras de ellos Ningún bebé es inocente Tiene reencarnaciones y pecados anteriores Por eso mueven bebés a los dos años Son violados a los diez días Un montón de cosas Inocencia, sí, claro Y es perverso Es perverso Pero el alma tiene que ratificar Y esa es la ratificación ¿Sí? Por eso guardemos tu grafas Que nunca nos toque esos tipos de ratificaciones ¿Sí? Midah que negue midah Entonces Tampoco estoy diciendo Que se merezcan aguantar hambre No Porque la Torah Manda ser bondad Incluso que en el que está Una ratificación De esas Hay que alimentar A esos tipos de gente Y atraerlos a la Torah No estamos Es su ratificación Aguante hambre No, cuidado No interpreten así ¿Ok? No, no No Y esta hará puede entrar 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 Que los de Arauca De niños No, no Si yo tengo la oportunidad Entonces doña un peso Entonces Entonces la cuestión es que La labor de los judíos Es El servicio a Hashem Y la labor de los no judíos Es cuidar de la humanidad Y el país Y en la En la tierra ¿Ok? Tenemos dos diferentes Yo puedo participar en algunas cosas Bien Pero no es mi servicio El servicio de los judíos Es ese Y el servicio de los judíos Es otro Que no confundan los roles ¿Listo? Baruch Adonai Oblamame Amén